¡Los chavos de Chihuahua! ¿Dónde están? ¡Ándale! Muy bien, el Instituto América, la 30-43, él existe al 20% de los que pasan aquí. A ver, el 30-33, yo no me lo puedo. ¡Gracias a Clombo Balú! ¡Es un Clombo Balú! ¡Eso es un maravillita! ¡Vamos! ¡Más! ¡La duda! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Sí, los expertos! ¡Sí! ¡Gracias, yo no bro, damas! ¡Vamos! ¡Gracias! Pecho a tierra, no vean la trampa. Pecho a tierra, pecho a tierra. Pecho a tierra, pecho a tierra. ¡Puede llorar! ¡Puede llorar! ¡Puede llorar! ¡Águila! 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 ¡Fuerza que en el agua sigue firme! ¡Chihuahua confía en ti, el sol ha de salir! ¡Chihuahua vive! ¡Y el niño sigue con la pasión del corazón! ¡Va, extra mi mano! ¡Mira hacia el frente, vuela libre! ¡Chihuahua confía en ti, el sol ha de salir! ¡Chihuahua vive! ¡Oye, yo estoy quitando zapatos! ¡No! ¿Sabes que se puede quitar? ¡Puedes ver por recibir a los hijos para que se entiendan a golpear! ¡Pues por favor! ¡Paso! ¡Pues por favor! ¡Aquí hay una de las nueve-machos! ¡Ay, qué hola! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! a los cieguitos ¡Sola! ¡Saila! ¡Saco! ¡Amaquillas! ¡Amaquillas! ¿Qué ayudaba? A ver, ¿cuáles están diciendo que causó una sensación entre las chicas de la secundaria en la celebración del 21 de marzo del Día Internacional contra la Discriminación que realiza este evento, en el cual lo objetivo es que cada uno de ustedes que están en la secundaria es que en realidad le digan a sus papás o cuando empiecen a manejar que no se estacionen en las áreas que están pintadas de azul o que en las rampas no las excluyan En realidad la pensemos más de dos veces el que nos pongamos en los zapatos de todas aquellas personas Entonces, vamos a pasar a la premiación quiero agradecer a la señora Rosy de Cuesida también agradecer a la coordinadora de las adicciones Tercer lugar Los Tiburones Albatros Con un premio de 4.500 pesos Para los integrantes del equipo El equipo de Los Calimanes Un aplauso, dos, tres El equipo de Los Calimanes Por la paz El equipo de Los Calimanes El equipo de Los Calimanes El equipo de Los Calimanes Con la mirada hacia el frente vuela libre Chihuahua, confía en ti, el sol ha de salir Chihuahua vive y unido sigue Con el valor que en su gente se distingue Y con la fuerza que en el alma sigue firme Chihuahua, confía en ti, el sol ha de salir Chihuahua